Swear, swear, look at me, fuck it, jodeme en su cara, mientele e inhala Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up Swear, swear, fócame, bésame, tócame, separo las piernas, voy a comer La shorty está dirty y la va a beber Swear, swear, shut the fuck up, shut the fuck up, baby, shut the fuck, ey Se cuestionan si andan al cien, fornicando, meditan su ser Que difícil chingar sobre miel, a esos tibes les falta crecer Ser, ser, diferente a otro placer, reza mal y sabrás convencer De lo mal salió a obedecer, con un homie fumando un blunt Que coqueto se pone tu hoe, que también no hay un poco de drugs A esas perros les falta un montón Vengo bajando de otro planeta, me miro a los ojos, quiere que le meta Ey, esto es una fiesta, quiere que me venga Ey, estamos nadando a la nemo, estoy ahogado en exceso Jugando como Nintendo, estamos bien rey, tengo teno Swear, swear, look at me, fuck it, jodeme en su cara Mientele e inhala Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up Swear, swear, fócame, bésame, tócame Separo las piernas, voy a comer La shorty está thirsty, la va a beber Screw, screw Shut the fuck up Shut the fuck up, baby Shut the fuck, ey Yo soy un león y te eres un impala Tengo tu home time, mini falda Quiero papeles que me digan Pablo Pinto paredes, dime Picasso Armamos la con y cerramos el caso Tengo la click esperando en el paso Bro, pa, pa, put on the pants She puts my pants Ey, me da cabeza Yo tomo cerveza Huele a cereza Sé que niña fresa Le gusta la fiesta Le gusta a mi ver Quiero un perro Que me sepa amar Más de dos o seis Si me temes, ven Ya cayeron tres Solo falta usted No me temas más Te quiero follar Dogma Ey Y yo te los doy por estos links, you could wear Mmm Oh